Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sala virtual y a las que nos siguen a través de las redes sociales oficiales del GEMPRO. Sean todos bienvenidos a nombre de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, adscritos a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral del GEMPRO, licenciada Yení Pérez Chávez, ingeniero Benítez Benegas, les damos además por bienvenida. Nos invitamos a participar con sus comentarios o preguntas a través de la red social Facebook del GEMPRO. A continuación, daré lectura a la síntesis particular del maestro Alejandro San Pedro Carrasco, quien dará un mensaje de bienvenida. Él es licenciado en Comunicación Publicitaria y Empresarial por la Universidad Anahuasca de Oaxaca, con máster en Dirección de Comunicación por la Universidad de Administración de Empresas Transcrita en la Universidad Politécnica de Caluña, Barcelona, España. Actualmente se desempeña como consejero electoral en el Consejo General del GEMPRO y preside la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, a quien procedo a dar el uso de la voz. Adelante, consejero. Gracias. 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 A continuación, procederemos a dar lectura a las síntesis curriculares de las personalidades que nos acompañan como panelista. Licenciada Flor Denise Pérez Chávez, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad José Vasconcelos, con estudios en materia electoral, se ha desempeñado como asistente y colaboradora de artículos de investigación. Como miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, se ha desempeñado como vocal de organización electoral de Junta Distrital INE, en los distritos 9 y 10 del Estado de Oaxaca. Actualmente se desempeña como vocal de organización electoral en la Junta Local Ejecutiva del INE, en el Estado de Chiapas. Ingeniero Héctor Fernando Aguilera Trujillo. Ingeniero Industrial por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, como miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, se ha desempeñado como jefe de oficina y análisis en el Distrito Electoral 02 del INE, en el Estado de Chiapas. En el Estado de Capricho, y como vocal de capacitación y educación cívica en el Distrito Electoral 02 del INE, en el Estado de Chiapas. Actualmente se desempeña como vocal de capacitación y educación cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE, en el Estado de Chiapas. A continuación, daré lectura a la maestra Constanza Silva Carrasco. Licenciada en Comunicación, maestra de Administración Pública por la Universidad de Anáhuac. Consultora independiente en materia de comunicación con perspectiva de género en los proyectos relacionados con derechos de las mujeres. Ha colaborado en instituciones públicas. Actualmente estudia el Máster de Estudios de Género en el Desarrollo Profesional de la Universidad de Sevilla, España. Maestro Felipe Juárez Muroaga, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Anáhuac y Maestro en Comunicación Social y Política por la Universidad de Plataña. Se ha desempeñado como catedrático de licenciatura y contrato. Actualmente colabora en la dirección ejecutiva de partidos políticos, prerrogativas y candidatos independientes del IEPO. Licenciado Miguel Ángel Paz, licenciado en Derecho por la UAP. Se ha desempeñado como consejero electoral distrital del INE en el Río 2002-2015 y como director de la Universidad de la UAP. Actualmente se desempeña en el área de comunicación y de educa a la sociedad civil. Ahora procederemos a explicar la dinámica del foro. Este foro virtual tiene como objetivo promover y distribuir el diálogo informado y la construcción de la ciudadanía basándose en los textos del sello editorial INE para impulsar y fortalecer la cultura cívica, política y democrática. Dicho foro contará tres preguntas de participación con una duración de hasta por cinco minutos cada una. En primera ronda darán su opinión del texto de democracia y redes sociales del sello editorial INE. En segunda ronda se les realizará una pregunta y en la última ronda darán respuestas a las preguntas del público. En caso de que existan preguntas, en caso de que no existan las y los panelistas darán sus comentarios finales. El orden de intervención será el siguiente. En un primer momento la licenciada Flor Bení, después el ingeniero Héctor Fernando, continuamos con la maestra Fritanza. El siguiente será el maestro Felipe Fuentes y concluiremos con el licenciado Miguel Ángel Vázquez. Estamos teniendo problemas de audio. Vamos a chicar los problemas de audio. Estamos teniendo una disculpa, se nos puede esperar en un segundo minuto. Buenas tardes. Reiniciando con este foro debido a problemas técnicos, una disculpa. Iniciamos nuevamente con la primera ronda de participación. Con la licenciada Flor Denís, ¿cuál es su opinión respecto al tema abordado en el texto democracia y redes sociales? Procede a hacer uso de la voz de la licenciada Flor Denís, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, como les decía hace un momento, para contestar esta pregunta y retomando lo que dice la autora, bueno, hay que contemplar a la democracia como una dimensión más alta y empezar a separarla de lo que era en la época antigua. La primera diferencia que se puede vislumbrar es que entre la democracia antigua y la democracia moderna, pues ya hay un acercamiento en este nuevo espacio que ahora no solamente se suscribe a un espacio físico, donde pocos o para cumplir ciertos requisitos de ciudadanía, solamente esa ciudadanía podía acceder a los espacios públicos. Un segundo aspecto que hay que poner en la mesa es la dimensión de la plaza pública, puesto que antes, como les decía, era un espacio físico y hoy, dada la aparición de los medios de comunicación y de las plataformas y servicios de internet, entendidos así como servicios de internet y no propiamente como medios de comunicación, esa plaza es más grande y pues es segmentada de acuerdo con el interés común a una manifestación de la sociedad red, donde hay diversos actores que desarrollan la discusión pública con los tres elementos que nos señala la autora, que son el aislamiento, el infinito y la velocidad, pero a la par se constituyen en herramientas horizontales donde la interacción es más directa y esto es lo que ha sido aprovechado por diversos actores que se mueven en la esfera pública. Entonces, además, dándole el crédito correspondiente, el derecho a la libre manifestación de las ideas, el acceso a internet en general y a las redes sociales en particular, se han convertido en una herramienta de expresión y de acceso a la información que está al alcance de todos los segmentos de la población, aunque también ha sido de utilidad para implementar campañas de desinformación, tal como lo dice el texto, ¿no? Y, bueno, pasando a la siguiente lámina, podemos ver que la aparición de las redes sociales instituye un cambio de paradigma en el uso del lenguaje y en el uso, pues, político, ¿no? Así bien, todo lo que hacemos en el espacio público puede ser politizado, pero también puede ser, pues, entendido de una forma distinta esta interacción que se construye entre la ciudadanía, pues, estamos formando un nuevo espacio, un nuevo entorno de interacción, formación de nuevos grupos o comunidades, ¿no? La rápida adopción de internet, el acceso instantáneo y el individualismo conectado es lo que hacen que tengan éxito este tipo de redes sociales. La UNESCO lo define a las redes sociales como el servicio que prevé herramientas para construir vínculos entre personas, la cual implica un servicio en el que cada persona usuaria puede tener su propio perfil y generar vínculos con otras personas, ¿no? Bueno, como pueden ver aquí en las gráficas, de acuerdo con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2021, prácticamente en todos los grupos de edad ha habido un avance significativo en su acceso, pero esto se muestra más entre los usuarios de 18 a 34 años y que también va relacionada con el nivel de participación ciudadana que estos segmentos de población presentan. También, si ven en el segundo gráfico, pues, el 89.8% de esta población activa en internet usa este internet justo para acceder a redes sociales, ¿no? A la par que también se comunican, buscan información, lo usan para entretenimiento y para apoyar la capacitación o la educación. El casi 90% está destinado a acceder a redes sociales. Y como ven, pues, de acuerdo con esta encuesta, vamos creciendo en el 2021, éramos 88.6 millones de usuarios de internet en México y esto es significativo porque, como lo menciona la autora, estas redes sociales, pues, cumplen con esos principios de aislamiento infinito y velocidad. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, el aislamiento está relacionado con el espacio, el infinito con el contenido, porque podemos ver varios contenidos a la vez y en un tiempo determinado podemos ver, pues, muchos contenidos, contenidos de diferentes materias que nos interesan y a través de las cuales podemos haciendo nuestras redes como grupos, ¿no? Son herramientas digitales que nos ayudan a crear y compartir. Pero, bueno, por lo anterior surgen otras interrogantes. ¿Qué contenido nos une? ¿Cuáles son esos intereses segmentados? ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? ¿Qué lenguaje es el propicio para adoptar? ¿Qué tipo de contenido crear? ¿Y qué análisis se pueden hacer a través de lo que interactuamos en redes sociales, no? Ahora, hay que tener en cuenta que el uso que se haga de las redes sociales tiene que ver con la cultura política también que han desarrollado las ciudadanías. A partir de ello, quien oferte una idea o un proyecto político despliega su estrategia comunicacional y es directamente proporcional en el nivel de polarización en redes con el tipo de la cultura política existente. Ahora, como en la dimensión digital prevalece la cultura del like, del hashtag, la ciudadanía es seguidora. Pero hay nuevos actores, también como los influencers o los bots, a quienes han recurrido, como dice la autora, los líderes estadounidenses, pero no es exclusivo de ellos, ¿no? ¿Qué más se puede ver en este nuevo escenario? Bueno, vemos memes, rumores, caricaturas, en fin. La creatividad se ha ido, también se ha pasado a este tipo de redes, ¿no? Bueno, con base en Ferrer Silva, nos dice que estas redes sociales pueden ser utilizadas para candidaturas, para las autoridades electorales, para la ciudadanía. Para las candidaturas, ¿por qué? Porque les sirve para difundir propuestas y acciones o para criticar a oponentes e instituciones, ¿no? También hay que decirlo. Y las autoridades electorales, bueno, a través de las redes sociales también transparentamos acciones y decisiones. Es una toma de decisiones, vemos cómo van avanzando los tiempos electorales. Y para la ciudadanía, pues, proveerse de información y aprender a discernir para poder tomar decisiones, externar su apoyo o rechazo a los proyectos políticos, ¿no? Se obtiene información relevante sobre intereses, que a partir de esto se despliegan estrategias. Hay que también considerar cómo crear estos perfiles y quiénes se encuentran obligados al acatamiento irrestricto de la llamada veda electoral cuando ya entramos a un proceso electoral, ¿no? Por acá también es necesario decirles que durante el proceso electoral 2021, el INE contabilizó, ¿no?, agresores en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres y el informe realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano. A través de esto, se dio cuenta que a través de las redes sociales fue donde se potencializaron las agresiones contra mujeres aspirantes a cargos de elección popular durante esta pasada contienda, ¿no? Y se identificó que derivado de la evidencia de comunidades digitales, los agresores suelen asociarse a cuentas de votos, por lo que este tipo de actos de violencia política suelen no ser sancionados por el anonimato de sus agresores. Entonces, quiere decir que nuestras redes sociales sí nos han ayudado a avanzar, sin embargo, o las han utilizado para campañas hacia oponentes, campañas negativas, obviamente, o para denostar también la figura o la presencia, no solo de mujeres, sino también de grupos que no sean afines al proyecto político de quien se mueve en redes, quien ha sabido construir un proyecto en redes sociales, ¿no? Yo quisiera dejar hasta acá mi primera intervención. Muchas gracias. Gracias, licenciada Flor Deniz. Continuamos con el ingeniero Fernando Aguilera en primera ronda. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema abordado en el texto Democracias y redes sociales? Hola, buenas tardes. Un agradecimiento por esta invitación que hizo el IEPCO y también hacia todas las personas que nos siguen a través de las redes. También me voy a permitir compartir una presentación. En este caso, la publicación de Democracias y redes sociales de la autora Marta Peirano, comenzar diciendo que la autora es una persona que dedica su vida profesional justamente a publicar a través de distintos medios de comunicación y que se especializa justamente en este tema de la democracia en redes sociales. Una de las primeras cuestiones que enfatiza es justamente que esta frontera entre el mundo virtual y el mundo real es algo que se está convirtiendo en algo fluido y difuso, por lo que la proliferación de noticias falsas o las conocidas como fake news trasciende en lo digital y se materializan ya en la realidad. En este sentido, decir que en el mundo occidental, según lo plantea la autora, hablar de plataformas digitales o hablar de redes sociales es un puñado solamente de aplicaciones a través de las cuales circula el 80% del tráfico. Sin embargo, puntualiza que el contenido suele ser de terceros, de terceras personas, no propio de las aplicaciones, por lo tanto, el control que se tiene sobre lo que se publica es muy, muy poco. Hace 50 años, como lo mencionó la autora, todos compartíamos una visión de la realidad. Ahora, dado que estamos recibiendo cada uno y cada una de nosotras directamente en nuestro bolsillo, diferente información, esto nos lleva a que la interpretación de la realidad que hacen las personas pueda ser distinta y que pueda haber una variación. Entonces, perdimos esa parte de tener un consenso sobre la realidad en nuestra sociedad. Esto cobró gran relevancia a partir de 2016, cuando el mundo descubrió que existían campañas oscuras en redes sociales y que éstas estaban enfocadas en difundir ideologías políticas. Aquí lo que hicieron fue tomar a un grupo de personas, aplicarles una especie de encuesta y a través de esta encuesta perfilarlas, además de robar más de 87 millones de perfiles con toda su información íntima y personal, ya no solo de aquellas personas quienes habían participado en el ejercicio, sino de todos y todas sus contactos. Entonces, esto nos llevó a comprender, digamos, o cobró notoriedad un fenómeno. Iniciar por decir que las redes sociales no son un medio de comunicación y por lo tanto no están sujetas a los controles que tienen los medios de comunicación. Esto permite que existan distintas versiones de la realidad. A través de la selección de información, los usuarios pueden ser influenciados en sus emociones. Esto se logra recogiendo una gran cantidad de datos, lo que se conoce ahora como el Big Data, y se generan perfiles psicográficos a través del robo de información. Esto va permitiendo que ciertos actores puedan vender ideologías, seleccionar perfiles específicos y tratar de llegar a audiencias similares previamente seleccionadas, generar lo que se conoce como cámaras de eco, que lleva a decir lo que las personas están predispuestas a escuchar. Esto permite la proliferación de noticias falsas, de la implementación de campañas de odio, y lo más preocupante es que esto no deja rastro, es decir, solo las personas que son el objetivo de estas campañas son quienes pueden ver esta información en la red. En cuanto a los conceptos claves que maneja la autora, uno de los principales es este de los fact checkers, que es una serie de instituciones, organizaciones, que se dedican a identificar la desinformación que circula en la red para etiquetarla. No tienen los derechos ni los privilegios para eliminarla, sin embargo, se trata de combatir la desinformación. En este sentido, han existido aquí en nuestro país esfuerzos institucionales como la iniciativa Soy Digital, que se desarrolló en colaboración con expertos de todo el país y a través de la cual se proporcionan módulos de aprendizaje. Esto se logró a través de la alianza entre Meta, lo que antes era Facebook México, y el Instituto Nacional Electoral. Actualmente se está desarrollando nuevamente esta iniciativa y esta iniciativa de Soy Digital busca impulsar iniciativas justamente para combatir la desinformación y está alineada con las estrategias institucionales. Esto nos lleva a que a la responsabilidad ciudadana, dado que la reglamentación del uso de las redes sociales es demasiado complejo, no se puede dejar solo en manos de las instituciones que las vigilan o pensar que las propias redes sociales, los gobiernos o los algoritmos sean capaces de evitar que la desinformación o las noticias falsas proliferen. Por lo tanto, es responsabilidad de la ciudadanía ayudar a combatir la impodemia. Ya para ir concluyendo con esta participación, decir que al igual que muchas de las herramientas que ha creado la humanidad, estas redes sociales se concibieron para ayudarnos a conectarnos con otras personas. Sin embargo, el mal uso puede tener impactos muy negativos. Por lo tanto, reiterar que la responsabilidad del uso adecuado de las redes sociales y de proteger la democracia es un esfuerzo que corresponde a la ciudadanía en su conjunto. Hasta aquí dejaría mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ahora damos paso a la intervención de la maestra Constanza Silva con la pregunta, ¿cuál es su opinión respecto al tema abordado en el texto Democracia y redes sociales? Le cedemos el uso de la voz. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al ingeniero Galileo y la licenciada Jenny, miembros del SPEN y por supuesto al Instituto Electoral por darme esta oportunidad de platicar sobre este libro tan interesante sobre democracia y redes sociales. Comienzo diciendo que el libro me parece una aportación muy relevante porque nos recuerda que las redes sociales son plataformas que estructuran las relaciones interpersonales. Por lo tanto, no son un espacio neutro y replican de alguna manera, como ya lo hemos visto con las intervenciones pasadas, los problemas sociales a los que enfrentamos. En este sentido, me parece muy importante tener estos espacios de diálogo para hablar sobre las alternativas que tenemos para el uso responsable, como mencionaba la licenciada Denise, no solamente en campañas electorales, sino en la medida en que las utilizamos porque impactan en la vida democrática de los estados. El libro es muy cortito para quienes no lo han visto, pues realmente su lectura es muy recomendada porque hay cosas que nos dice Marta que se escapan a nuestro control, como lo hemos mencionado ya antes, como las fake news, la polarización en las redes sociales, el tema de los bots que constantemente incitan al odio, etc. Pero es muy, muy importante estar conscientes que si bien las redes sociales son herramientas poderosas, también replican ya lo que tenemos en nuestra sociedad y también pueden ser usados, como lo comento, como instrumentos de discriminación, exclusión y opresión. En ese sentido, a mí me gustaría rescatar tres puntos principales, no sé si en esta intervención me he tiempo de los tres, pero cuando menos voy a empezar con uno, que me voy a ir como al otro lado, ¿no? El libro es un poquito hablar de lo malo de las redes sociales o bien de lo que podemos mejorar en el uso que les damos, porque las redes sociales, como sabemos, son entes privados que muchas veces responden a un modelo de negocios y entonces cómo podemos darle un giro que aporte a la democracia y abone a la solución de problemas sociales, ¿no? En ese sentido, yo rescato una de las últimas partes de la intervención de Marta, en donde nos dice, ok, sí, todo esto está mal, pero las redes no son el verdugo de la democracia, es decir, sí la ponen en riesgo porque hay determinados usos que pueden incidir en que incluso lleguemos a la pérdida de las democracias en nuestros estados y el arribo del fascismo o los movimientos de derecha, pero también es importante no demonizarlas, ¿no? y que la democracia sea más fuerte que las amenazas que están en estas plataformas y entonces tener como esta capacidad de aprender y de superar los propios sesgos y las debilidades cognitivas que ya están en la sociedad y que únicamente lo que hacemos es replicarlas en las redes sociales. Y por eso yo quiero platicarles algunos ejemplos que me parecen importantes de cómo las redes sociales han servido como catalizadores de las demandas de la ciudadanía y de la población que históricamente no ha tenido acceso a estas plataformas de comunicación, pero que han sido silenciadas también en otros medios de comunicación como la televisión, la radio y la prensa. ¿Por qué me parece importante rescatar? Bueno, para decir sí, hay sesgos, sí, hay polarización en las redes sociales, pero también hay movimientos sociales que han logrado avances y que han logrado poner sus demandas en el centro de la discusión democrática con la ayuda, con la instrumentalización a su favor de las redes sociales. Tenemos un ejemplo, y traje ejemplos no occidentales, porque también me parece importante ampliar la discusión no solo a Estados Unidos, no solo a Europa, a Canadá, sino también salirnos de esta visión que muchas veces nos sesga en que todo es como creemos que pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, en 2010, cuando recién iniciaban las redes sociales con su boom, la primavera árabe, que es esta como revuelta, revolución en diferentes regímenes del norte de África y del Medio Oriente, en donde la propagación o la rápida propagación del fervor de los levantamientos populares, es decir, de los que ya se daban en la calle a través de las redes sociales, favorecieron el cambio de estos regímenes que, bueno, en el devenir de los hechos vemos que pocos fueron los cambios realmente sustantivos, pero ese es un ejemplo de cómo las redes sociales en ese momento eran los blogs y los mensajes de texto sobre todo que ayudaron a propagar el mensaje de los movimientos que se estaban dando en la calle. Y, bueno, eso llevó a derrocar a líderes, a dictadores en África y Medio Oriente y a imponer cuando menos una democracia en ese territorio. Entonces, me parece relevante estudiar este caso y estudiar cómo es que se articuló el espacio de las redes sociales, las plataformas de aire, como se les llaman, y el espacio en tierra, la lucha, el movimiento social en esos países. Después, nos encontramos en 2014 un ejemplo muy similar con la revolución de los paraguas en Hong Kong. Esto sí tuvo que ver específicamente con un intento de recorte de los derechos democráticos por parte de China a Hong Kong. Y me parece muy, muy relevante destacar porque esto fue, a pesar de la censura por parte del gobierno, que vetó redes sociales como Instagram, a pesar de eso, las personas quienes estaban manifestándose también en las calles, había un fervor en el espacio público, lograron darle una vuelta al uso de esta plataforma, de estas plataformas, y, por ejemplo, con comentarios a favor de la democracia en sitios web no políticos, difundieron fotografías, difundieron mensajes con palabras clave que pudieran ser leídas por los medios de comunicación o por los países extranjeros para ver qué estaba sucediendo en Hong Kong y la represión que las manifestaciones en la calle estaban teniendo. Por ejemplo, difundieron selfies, esta fotografía, de frente de las cabezas afeitadas o cambiaron el avatar por un paraguas a fin de expresar su solidaridad con las y los manifestantes. Este símbolo del paraguas es muy interesante porque se vincula, ¿no? Como el paraguas que apareció en la red social, bueno, es un símbolo de los paraguas que estaban siendo utilizados en las revueltas de las calles, en la represión del gobierno, y entonces se usaban tanto para protegerse de la lluvia como para protegerse del gas que estaban lanzándose en las manifestaciones. Un poquito ya más en la actualidad pero también en diferentes latitudes tenemos el movimiento Hualmapú Desperto de este es un movimiento chileno que básicamente está centrado en articular no solamente a una, a dos, sino a diversas organizaciones y liderazgos por la defensa del territorio en Chile en relación con el modelo forestal de ese país y es un movimiento que está muy muy activo en las redes sociales que tú puedes ver que hay videos, que hay fotografías, que en Instagram producen Reels, en TikTok están presentes, sin embargo también están en el espacio público exigiendo diversas causas al Estado, al gobierno sobre todo y me parece relevante el cómo no solamente se están acotando a ocupar tanto el espacio público como las redes sociales en época de campaña electoral o en época de elecciones, sino que esta lucha democrática por la defensa de los derechos humanos, la defensa del territorio, de los derechos democráticos se está haciendo en el espacio público. Y por último, algo ya centrado en nuestro país que es muy reciente y bueno, estamos como muy en el momento de tocar el tema, pues es el 8 de marzo que desde hace ya varios años, desde 2018, se ha vuelto una causa democrática en la lucha de las mujeres por nuestros derechos humanos que ha migrado del espacio digital, de las redes sociales, de los sitios en la web a las calles y se ha desembocado toda la rabia, la furia, las demandas de las mujeres para exigir sus derechos humanos una vida libre de violencia y aquí hay un estudio muy interesante de la maestra Regina de la Rosa en una investigación que se hizo de hecho en Oaxaca, Tecnopolítica Feminista en México, Disputas Discursivas en el microblog Twitter en el marco de la marcha del 8 de marzo de 2022 y que comenta la maestra que origina en una de sus conclusiones que me parece muy relevante rescatar, ella dice las redes sociodigitales y la sociedad fueron testigos de la acción colectiva desplegada por las calles del país desde el lenguaje y por medio de acciones afirmaron que existen condiciones y que exigen que los cuerpos persistan y que se vuelve necesario combatir las condiciones sociales y económicas que están destruyendo la posibilidad de los derechos de las mujeres es decir sí la democracia tiene que ver con elecciones con con quiénes son nuestras y nuestros gobernantes pero una parte muy muy importante ya lo mencionaban quienes me antecedieron de la democracia también es cómo la sociedad se articula para hacer una demanda al Estado para el cumplimiento de los derechos fundamentales y humanos y en ese sentido me parece también importante articular las redes con con lo que pasa en las calles y bueno más adelante también quisiera que reflexionáramos un poco sobre quiénes no están en las redes sociales y cómo pensar la democracia en un aspecto más amplio que incluya a todas las personas pero por el momento me detengo aquí muchas gracias muchas gracias por su intervención continuamos con el maestro Felipe Fuentes Muruaga cuál es su opinión respecto del tema abordado en el texto democracia y redes sociales le damos el uso de la voz muchas gracias qué relación guardan las redes sociales y la democracia cuáles son sus efectos en la esfera pública qué esperamos de ellas y cómo evaluamos su impacto en las democracias buenas tardes a todos y todas mi nombre es Felipe Fuentes Muruaga y espero que al terminar esta charla encontremos ciertos atajos jurísticos que nos permitan ir en busca de estas respuestas a estas preguntas bien el uso generalizado de las redes sociales ha dado lugar a un tsunami de estudios que hasta hace no mucho tiempo buscaban conjugar los conocimientos bien establecidos sobre los medios de comunicación tradicionales la economía y los movimientos sociales con las posibilidades que ofrecen las redes sociales el auge de las redes sociales inspiró con gran optimismo acerca de su potencial para aplanar el acceso a las oportunidades económicas y políticas facilitar la acción colectiva y facilitar nuevas formas de expresión la gran promesa era que internet en lo general y las redes sociales en lo particular permitirían al sistema político comunicarse con la ciudadanía sin la necesidad de adecuar sus mensajes a los formatos establecidos por los medios tradicionales de comunicación es decir las redes sociales ensancharían la esfera pública las redes sociales ensancharían la posibilidad de un debate vigoroso y nutrido sobre los asuntos públicos sin duda alguna esta no es la posición de Marta Peirano la doctora que comentamos del día de hoy nosotros sabemos que internet en lo general y las redes sociales en lo particular han transformado rápidamente la forma en que las personas las organizaciones las instituciones políticas y los gobiernos comunican y negocian la información pública mientras que los optimistas ven a las redes sociales como un mecanismo que posibilita fomentar la democracia participativa y los escépticos ven las redes sociales como un conjunto de herramientas que únicamente robustecen los mecanismos tradicionales de comunicación política para Marta Peirano es más probable que Facebook y Twitter se debatan como incubadoras de noticias falsas y propaganda negra que como herramientas para el empoderamiento y el cambio social y razones no le faltan ¿qué hemos aprendido la última década de internet en lo general y las redes sociales en lo particular? hemos aprendido al menos tres cosas la primera es que nos espían dice Marta Peirano en junio de 2013 a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post Eduardo Snowden un expleado de la CIA hizo públicos documentos clasificados que básicamente nos dejan claro que pueden espiarnos a través de nuestros dispositivos electrónicos conectados a internet la segunda característica es que las redes sociales son tecnologías adictivas para nuestra autora existen tres principios de esto el primero es el principio del aislamiento un teléfono móvil es un objeto unipersonal que aísla a las personas luego encontramos con que en ese teléfono podemos tener contenido ilimitado y lo segundo tiene que ver con la recompensa y lo tercero perdón tiene que ver con la recompensa inmediata los likes liberan dopamina la tercera característica es su capacidad para volvernos vulnerables a la manipulación sabemos que los usuarios en internet perciben con la misma credibilidad la información que consumen en línea que con la misma información que consumen de los medios impresos y de difusión tradicional es decir creemos en la información que encontramos en las redes sociales y esto es un problema porque las redes sociales no son medios de comunicación que se hagan responsable del contenido que dice pública otras características de las redes sociales son pues que las redes sociales son negocios privados aliados con sus accionistas y no con la ciudadanía nosotros sabemos que la propiedad privada de los llamados medios de comunicación no garantiza que el debate público pretendido se vaya a producir también sabemos que el mercado privilegia determinadas voces particularmente aquellas que provienen de sus fuentes de financiamiento y esto ocurre en los medios de comunicación tradicionales pero también ocurre en las redes sociales la capacidad de generar contenidos personalizados es tan inmensa que hay quienes aseguran que gracias a las redes sociales hemos perdido la capacidad de tener una visión compartida de la realidad estas afirmaciones particularmente me parecen una exageración es obvio pensar que ante la posibilidad de encontrar contenido ilimitado en línea el muro de Facebook el tele de Twitter no sea el mismo que el de otras personas pero eso no significa que no podamos coincidir con ideas similares o incluso ideas transversales que nos permitan debatir la realidad otra característica es que las redes sociales tienen una enorme capacidad para focalizarnos en grupos y así explorar nuestras filias pero también nuestras fobias pensemos en los discursos de las campañas presidenciales en Estados Unidos de 2016 pensemos en el Brexit pensemos en Cambridge Analytica hay quienes aseguran que las redes sociales son enormes cajas de eco ¿esto qué significa? pues que consumimos contenido que refuerzan nuestras ideas es decir todo el tiempo estamos consumiendo ideas muy parecidas a las nuestras que nos radicalizan y esto es un problema las redes sociales son un necesario propicio para las mentiras ¿cómo se propaga la mentira en las redes sociales? pues a través de los bots y sitios falsos de noticias lo cual nos indica que la desinformación más allá de ser un fenómeno espontáneo pues es un fenómeno orquestado por quienes buscan manipular nuestra toma de decisiones poniendo en peligro un requisito fundamental de toda democracia la necesidad de tomar decisiones meditadas ahora ¿cuáles son los efectos de las noticias falsas? si bien aún no hay estudios sobre los efectos entre las personas expuestas lo que sí sabemos es que tienen capacidad de influir en la agenda mediática los medios tradicionales retoman las noticias falsas y modifican sus agendas las redes sociales como mecanismos de polarización sabemos que la política puede ser un campo de lucha o un medio de construcción de consensos lo peligroso de la polarización es que nos radicalicemos tanto que ese diálogo necesario para la construcción de dichos consensos sea imposible y ponga en riesgo a todo el ecosistema democrático concluyo aunque es mudoso que internet en lo general y las redes sociales en lo particular cumplan las expectativas utópicas de una esfera pública totalmente comprometida e inclusiva hay muchas maneras en que se puede mejorar el uso de esos instrumentos desde mi punto de vista la mejor manera de evaluar la naturaleza de las redes sociales y su impacto en la democracia es miriendo las oportunidades de diálogo entre el gobierno y la ciudadanía y como a través de ese diálogo se genera una colaboración colectiva abierta plural creativa y vamos construyendo soluciones a problemas de interés público muchas gracias muchas gracias maestro Felipe continuamos con la participación del licenciado Miguel Ángel Vázquez de la Rosa cuál es su opinión respecto del tema abordado en el texto democracia y redes sociales procede de hacer uso de la voz por favor muy buenas tardes agradezco la invitación del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca para compartir algunas reflexiones derivadas de esta conferencia democracia y redes sociales dictada por la periodista Marta Peirano en la sede del INE el año pasado en principio quisiera decir que este libro cobra una gran actualidad por los debates presentes en esta coyuntura por un lado tenemos toda la discusión respecto al plan B y el instituto nacional electoral las denuncias de espionaje a defensores de derechos humanos con el programa Pegasus la agenda nacional y los grandes temas el tema de los derechos de las mujeres las personas defensoras del medio ambiente en fin por estas situaciones por estos motivos considero que la publicación cobra una enorme actualidad esta primera intervención quisiera en esta primera intervención quisiera compartir cinco reflexiones que me ha provocado la lectura de este muy interesante texto la primera reflexión en un inicio quiero partir de esto quizá una reflexión muy obvia muy simple pero que a la vez es el punto de partida para empezar a entendernos y explicarnos las redes sociales no son ahora lo que fueron o prometieron ser en un principio o lo que nosotros entendimos que iban a ser para quienes hemos impulsado la participación y la acción de la ciudadanía en los procesos de cambio político y social vimos con gran emoción el uso de las redes sociales con la primavera árabe pensamos que las redes sociales eran poderosas herramientas de la ciudadanía para incidir para participar para lograr cambios a nivel político contra los gobiernos autoritarios por otro lado también pensamos que las redes eran espacios para animar la conversación pública la gran plaza pública con la que algún día soñamos si la construcción de la democracia se basaba en la conversación en la discusión o en el debate las redes sociales iban a ser realidad este sueño pero eso no sucedió o no necesariamente sucedió así segunda reflexión construimos pues una épica de las redes sociales que con el tiempo fue adquiriendo su propio rostro aún recuerdo al poeta Aurelio Aciain en los primeros años de Twitter que escribió un artículo en la revista Letras Libres que le llamó Exploración en Twitter Poetas en verso y prosa lo que hizo este escritor mexicano fue un experimento de escoger al azar algunos tweets en aquel tiempo cuando eran 140 caracteres darles una cierta estructura y publicarlos el resultado fue verdaderas piezas literarias de tuiteros anónimos que habían hecho de Twitter a partir de las reflexiones personales e incluso íntimas verdaderos poemas Twitter parecía que era una belleza esto ahora no existe vas a entrar a Twitter cualquier día cualquier día de la semana cualquier hora seleccionar algún tema o alguna tendencia del momento coyuntural terminaremos con una sensación muy desagradable de los por los insultos que se profieren entre quienes interactúan en estas conversaciones pero además de esta sensación desagradable nos queda una sensación mayor nadie entiende nada de lo que se discute tercera reflexión y aquí la reflexión es en verdad no estamos entendiendo nada en verdad las redes sociales en esta era postfactual o de la postverdad están haciendo que las noticias falsas las mentiras la desinformación las campañas oscuras el espionaje se impongan en nuestras vidas cotidianas o impongan la agenda de la conversación esto podemos decir que la respuesta es sí pero un sí a medias cuarta reflexión con todo lo que explica la doctora Peirano y en lo cual concido sobre lo adictivo de las redes sociales que existe un negocio de la desinformación que en las redes sociales hay una visión patrocinada de la realidad además de que se hace espionaje ya comentábamos el caso de Pegasus con todo y que son lugares cada vez más inseguros para transitar aquello que se llamó la super autopista de la información con todo y esto pienso también como la doctora Peirano que el otro riesgo también es la censura una situación que marcharía en detrimento de la libertad hoy no solamente tenemos el riesgo y el gran riesgo de la desinformación de las noticias falsas también tenemos el riesgo de la censura quinta reflexión y con esto concluyo pienso también en la capacidad de discernimiento de la sociedad y en este sentido creo que el texto hacia el final es bastante esperanzador porque nos abre un gran abanico de posibilidades de acción y en esta gran oportunidad que nos abre está la generación de pensamiento crítico la formación ciudadana recuperar la confianza la participación el tema de la alfabetización digital la verificación de datos y de información la atención a los grandes temas de agenda que nos preocupan a todos y todas pero sobre todo y que es muy importante y creo que aquí tenemos que conectar las redes sociales con la realidad volver a conectar con la vida cotidiana de la comunidad en donde vivimos el fortalecimiento de la democracia también pasa por hacer de estos pequeños grandes cambios muchas gracias muchas gracias licenciado muchas gracias una disculpa por mi video es que tengo problema técnico se le hace una gran invitación a todas las personas que nos sigan a través de las redes sociales que participe con sus comentarios a través de Facebook siguiendo con la programación damos inicio con la segunda ronda de participaciones para lo cual hemos generado una pregunta a las y los panelistas licenciada Flor Denise Pérez Chávez las redes sociales debilitan o fortalecen la democracia y por qué procedo a hacer uso de la voz en segunda ronda muchas gracias compañero bueno como escuchando a los demás y me quedo acá con el mensaje del licenciado Miguel Ángel es cierto al principio cuando cuando aparecían las redes sociales cuando veíamos que había un abanico más grande de posibilidades para comunicarnos quizá nos enfrascamos en que ese era la panacea para nuestras decadencias o para aquellas brechas de oportunidad que teníamos y nos encerramos en una burbuja de ilusión pensando que iba a ser la solución del momento que iba a ser aquello en que podíamos relacionarnos con mayor facilidad pedir una rendición de cuentas lo cual está bien o sea si fortalece la democracia porque como en todo sabiéndolo usar es efectivo pero ahí también tenemos que ver que no son solamente las redes sociales sino que hay que verificar las fuentes de la información que circula en redes sociales al final de cuentas las redes sociales son sus dueños son empresarios y las empresas se mueven con intereses y el interés comunicacional debemos de fijarlo nosotros qué queremos obtener a partir de qué y con qué herramientas contamos está bien usamos diariamente las redes sociales como les presentaba al principio el 90% de nuestro de los usuarios de internet utilizamos también utilizamos las redes sociales en nuestra vida diaria entonces iniciamos el día y lo primero que hacemos es abrir el twitter o el facebook y y ver ahí me entero de lo que está sucediendo pero igual veo que la nota la publicó un periódico y lo subió un diario digital y lo subió a la a la plataforma y está bien pero no me puedo quedar yo como ciudadana como ciudadano con esa información tengo que irme a la fuente verificable es como si me dicen que pues no sé el trigo el trigo es malo pues yo tengo que irme y buscar efectivamente cuáles son los componentes del trigo y saber en qué procesos está presente en los alimentos y si es para mí beneficioso o no también mediante redes sociales podemos enterarnos como ahora en esta era digital pues los gobiernos tienen que abrir sus cuentas oficiales y los representantes más visibles de las administraciones tienen hasta su cuenta personal que a veces ahí es donde se borra esa pequeña línea entre si es mi cuenta personal o es mi cuenta como servidor público o es qué tipo de cuenta tenemos bueno entonces también por ahí es una exigencia a través de la red social si tú estás publicando algo y eres o mi representante o mi candidato y yo te escribo pues algo tienes que contestarme o sea yo espero una retroalimentación por ese lado está bien pero si no van a contestar o si aparecen aquellos nuevos actores en esta escena virtual que son los trolls o los bots pues entonces qué me espero yo no puedo estar a la expectativa de esperar que las redes sociales resuelvan la cosa pública creo que es una construcción que va de abajo hacia arriba y de forma horizontal y si alguien ya tiene las herramientas básicas para informar o aclarar aquellas desinformaciones que circulan en la red es pues como instituciones como asociaciones y como ciudadanía en general que pertenecemos a varios sectores tenemos esa obligación de retroalimentar o de aclarar aquella información que sabemos no es verídica muchas gracias por la respuesta ingeniero Héctor Fernando Aguilera le hago la misma pregunta las redes sociales debilitan o fortalecen la democracia y por qué procede a hacer uso de la voz en segunda ronda por cinco minutos muchas gracias yo partiría de pensar que al igual que cualquier herramienta que ha generado la humanidad por sí sola no puede tener ese impacto ni negativo ni positivo podríamos tomar el ejemplo de cualquier cosa que haya creado el ser humano desde la herramienta más simple hasta la más compleja y está según el uso que le demos de manera adecuada y responsable o de forma inadecuada y para el beneficio propio o incluso intentando el daño a alguna otra persona o algún otro ente podríamos utilizarlas cualquier herramienta en la que pudiéramos pensar entonces en este sentido yo pensaría que el uso de las redes sociales amplían el abanico han transformado el espacio público ahora las redes sociales también se han convertido en el espacio público sin embargo requieren de un uso responsable por parte de las y los ciudadanos generalmente tendemos a buscar los beneficios y los derechos que poseemos nos gusta ejercerlos pero cuando hablamos ya de obligaciones perdón y de responsabilidades generalmente nos quedamos un poco cortos entonces crear conciencia justamente acerca de que el uso de las redes sociales pues tiene un impacto en la realidad este tipo de campañas que se han realizado estos esfuerzos institucionales para ser consciente a las y los ciudadanos de que el uso de las redes sociales no se queda solamente en el espacio virtual sino que transciende a lo digital a lo real perdón me parece que es el camino para que estas fortalezcan la democracia pero sin el uso responsable y sin el compromiso de cada uno y cada una de nosotras difícilmente esta herramienta podrá consolidarse y seguirá siendo susceptible de que sea utilizada para beneficiar a solamente algunas personas con no siempre los mejores intereses entonces mi reflexión sería esa no puede por sí sola esta herramienta ser buena ni mala sino depende del uso que le dé la ciudadanía hasta aquí dejaría mi intervención muchas gracias ingeniero seguimos con la maestra constancia silva carrasco las redes sociales debilitan o fortalece la democracia y por qué tiene el uso de la voz por cinco minutos gracias pues creo que en eso vamos a coincidir todas y todos espero porque creo que hemos comentado ya que las redes sociales son una herramienta una plataforma pero que pues perpetúan y reproducen los modelos sociales e incluso pues los los recrudecen entonces como yo decía al final de mi intervención pasada me parece relevante también poner en el centro de la discusión quiénes no están en las redes sociales y cómo pensar en la democracia en un aspecto más amplio que incluya a todas las personas y por qué lo digo al menos en México el 78% de la población urbana es usuaria de internet y este es un número muy amplio si lo vemos en términos de este solo número este solo indicador sin embargo en la zona rural la población usuaria se ubica en 50.4% de acuerdo a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares del INEGI estos dos datos ya juntos nos dan una idea de la presencia de la cobertura de internet si bien no son redes sociales pero de internet en México en nuestro país entonces quiere decir que un gran porcentaje de la población no se encuentra en este espacio y entonces la democracia en las redes sociales se está generando solo para un segmento de la población otro dato que me pareció importante resaltar es que de acuerdo a un a un estudio reciente sobre la penetración de Twitter en México realizado por marketing interactivo de la firmamenta digital se puede establecer que por ejemplo el índice de usuarios de Twitter en México es del 2% 2.20% y porque elegí esa red para indagar sobre cuánta población cuántas personas de México estamos en esa red activos porque bueno estudios recientes han dicho que Twitter es la red social que más polarización tiene y en donde se dan las discusiones más fuertes sobre el tema de la democracia y sobre todo las elecciones es un ejemplo el tema de la discusión del plan B electoral y todo lo que está sucediendo con las reformas y los cambios estructurales al Instituto Nacional Electoral y los cambios al modelo electoral en nuestro país sin embargo esas discusiones pues únicamente están llegando a un espacio perdón a una cantidad de personas muy muy pequeñita y entonces creo que podríamos también discutir el que las redes sociales pues son limitadas ¿no? su alcance también si bien puede ser muy nocivo es limitado y las instituciones sobre todo las instituciones electorales debemos bueno deben estar bien 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 atentas a que los modelos de participación ciudadana participación democrática no se queden únicamente en la difusión y en la propagación de la información a través de redes sociales porque como lo comentaba yo en mi participación anterior hay movimientos sociales en las calles que están utilizando las redes sociales como plataformas así también hay movimientos de derecha movimientos que que están contra los derechos humanos que también están utilizando las redes sociales pero hay muchas personas poblaciones que no usan redes sociales y que aún así están participando de la vida democrática al menos en nuestro país hasta aquí dejaría mi intervención por ahora y me parece importante también que centremos el foco en quienes no quienes no están en las redes sociales gracias muchas gracias maestra Constanza seguimos con el con el maestro Felipe le hago la misma pregunta las redes sociales debilitan o fortalece la democracia y por qué muchas gracias Galileo pues yo a mí me gustaría pensar que fortalece la democracia y explico por qué primero porque a pesar de que muchas personas consideran las redes sociales como unas cajas de eco donde nos encontramos con nuestras ideas una y otra vez estudios recientes han demostrado que esto es falso y que al contrario son en las redes sociales donde encontramos ideas transversales a las nuestras es decir nosotros encontramos en Facebook Twitter etcétera ideas que confrontan a las nuestras y eso permite tener o nutrir el debate público pensemos en Habermans pensemos en John Stuart Mill pensemos en la tradición de la teoría política que nos decía esto básicamente es son las ideas distintas son las ideas que se confrontan las que permiten nutrir la democracia y en ese sentido las redes sociales nos permiten eso el segundo aspecto que considero fundamental por el cual las redes sociales en lo particular y el internet en lo general pueden fortalecer la democracia es porque la interacción que existe en estos medios en estas nuevas tecnologías permiten el diálogo entonces es a través del diálogo a través del debate público de la discusión vigorosa sobre los asuntos públicos cómo podemos alcanzar los consensos necesarios para fortalecer la democracia pero por supuesto existen retos para que esto se dé ya mencionaron uno de ellos que es ampliar el acceso a internet y ampliar el acceso a las redes sociales porque si no el internet y las redes sociales se vuelven un factor de desigualdad esa es la verdad el que yo pueda tener acceso a internet y nutrir mis ideas a partir de la información que encuentro ahí me ofrece una gran ventaja sobre aquellos que no tienen ese acceso el segundo reto es el de mejorar los contenidos una gran promesa que nos hacía internet en lo general y las redes sociales en lo particular es que innovaríamos en la forma en que ofrecemos los contenidos desde las instituciones públicas a la ciudadanía y nos damos cuenta que al día de hoy seguimos replicando la misma generación de contenidos que en los medios tradicionales de tal forma que las personas que consumen información política por la televisión o la radio son las mismas personas que consumen información política en las redes sociales y en internet el tercer reto sería precisamente fomentar eso el diálogo porque hoy tenemos a políticos tenemos a políticas que suben a sus redes sociales el contenido de una foto diciéndome que trabajan por el bienestar de Oaxaca y cuando uno les pregunta en esas mismas redes sociales cuáles fueron las acciones que tuvieron en esa reunión donde se tomaron la foto y ya no le contestan entonces simulan el diálogo no estamos dialogando a través de las redes sociales estamos simulando que dialogamos estamos mandando el mismo boletín que mandamos en la televisión y en la radio a través de las redes sociales y eso nos genera diálogo entonces si podemos romper con esos retos si ampliamos el acceso a las redes sociales y mejoramos los contenidos y dejamos de simular el diálogo pero sobre todo si nos volvemos en una agencia de pedagogía pública que nos permita entender que la propaganda política está llena de mentiras desde siempre y que las redes sociales pueden potencializar esas mentiras y que tenemos la obligación de verificar nuestras fuentes posiblemente las redes sociales fortalezcan la democracia hasta aquí mi participación muchas gracias maestro por último tenemos al licenciado Miguel Ángel Vázquez le hago la misma pregunta las redes sociales debilitan o fortalecen la democracia y por qué bueno muchas gracias me toca la ventaja de ser el último así que pues he escuchado y he recogido algunas de las intervenciones yo creo que efectivamente ahí hay una coincidencia las redes sociales no fortalecen o debilitan la democracia la democracia la fortalece o la debilita la ciudadanía con su acción o con su inacción si nos vamos al sentido original de la democracia como el poder del pueblo yo creo que la respuesta es en el fortalecimiento de la democracia está del lado de la ciudadanía las redes son una herramienta creo que ya lo hemos comentado que permiten una conversación una conversación pública que muchas veces se traduce en una en una acción ahora es distinto que esta conversación pues muchas veces se distorsiona se deforma y ahí tenemos problemas que considero que es importante abordar creo que lo interesante más bien es ahondar en el tema de qué está pasando con las redes sociales y por ahí va la publicación que analizamos y es que están proponiendo una cierta visión de la realidad es lo que Marta Peirano llama el gran negocio de la desinformación y yo creo que hay que estar conscientes de eso yo de ahí destacaría el valor de este foro de este espacio virtual para decir a la ciudadanía que hay que estar atentos que no hay que consumir toda la información como real que siempre hay que contrastar hay que verificar la información que consumimos tenemos el ejemplo más reciente con la con la pandemia donde se difundieron pues muchas noticias falsas yo conversaba en alguna ocasión que tuve la oportunidad de entrevistar a Roberto Castrillón que decía que la información realmente puede salvar vidas y es hay que estar conscientes que estamos en una era de la información y que es importante revisar la información que consumimos quiero poner dos ejemplos muy prácticos de cómo es que la ciudadanía puede fortalecer la democracia también a través del uso de las redes sociales una primera un primer ejemplo una primera experiencia comunitaria que yo le llamaría lo que se dice en las redes debe sostenerse de frente y les comento yo vivo en un municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca ahí participamos en el comité del barrio de este municipio en días recientes hubo una reunión hubo una asamblea del barrio y entre uno de los puntos abordar en esta asamblea del barrio fue que una mujer una señora quería hacer una aclaración de lo que se había dicho sobre su persona en las redes sociales entonces lo que dijo la señora es yo quiero explicar esta situación porque se ha dicho que yo he tomado dinero del municipio que a mí me pagan las autoridades municipales y quiero decirlo aquí de frente y quiero que las personas que me han hecho la acusación en las redes sociales puedan sostenerme la acusación de frente esto lo expuso en una asamblea de casi 120 ciudadanos y ciudadanas nadie dijo nada nadie levantó la mano se asentó en el acta y quedó constancia de lo que había del dicho de la señora yo creo que esto es muy importante no debemos tomar tan a la ligera las acusaciones que se hacen en redes pero no son las redes el lugar para discutir muchas de estas cosas sino que se discuten sobre todo si estamos a nivel de una colonia de un municipio se discuten con los vecinos y se discuten estos temas cara a cara esa experiencia a mí me gustó mucho y la quería compartir y la segunda experiencia que comento es le he titulado intentando ser influencer la semana pasada compartí yo una publicación en twitter yo realmente hago pocos hilos en twitter pero tuve el atrevimiento de hacer un hilo a partir de la intervención de la periodista Nayeli Roldán de Animal Político que tuvo una intervención en la mañanera de la semana pasada donde dio a conocer la investigación sobre el espionaje a un periodista a periodistas y defensores de derechos humanos por el programa Pegasus hice un hilo que fue realmente muy exitoso nunca he tenido tanto éxito en twitter tuvo cerca de 6 mil 680 mil visualizaciones el hilo tuvo más de mil retuits tuvo más de 88 comentarios pero dentro de los comentarios se dio prácticamente de todo desde alguien que me dijo regresale el dinero al gobierno alguien que dijo estás defendiendo a la becaria de Claudio X González en fin sin duda no podemos responder a todos estos comentarios muchos de ellos forman parte de granjas de bots muchos de ellos son personas que quieren lanzar un anzuelo para que uno lo pesque y se genere una discusión interminable y sin sentido entonces quería poner estos dos ejemplos y quería decir que justamente creo que la ciudadanía en manos de la ciudadanía está el fortalecimiento de la democracia y considero que las redes sociales son la plataforma que puede permitir haciendo un uso adecuado de ella y desenmascarando los trucos y las trampas que hay yo creo que nos puede permitir también contribuir a este fortalecimiento muchas gracias muchas gracias licenciado por su respuesta debido a que no hay preguntas del público damos paso a los comentarios finales les cedo la voz a la licenciada Flor Denise Pérez Chávez hasta por cinco minutos por favor y este muchas gracias compañero bueno ya para cerrar creo que tendríamos que ver con las preguntas que se hicieron anteriormente y relacionándolo con la definición o el concepto que tenemos de ciudadanía creo con el uso de las redes sociales el concepto de ciudadanía se multidimensiona si bien la ciudadanía es la que construye la democracia tiene ahora herramientas para hacerlo de manera virtual de manera presencial de manera mixta y es cierto también que el debate que tengamos o lo que yo he podido apreciar en redes sociales es que si alguien tiene un debate y tiene argumentos sea de forma directa y frontal o sea de forma virtual los va a sostener y quien no tenga debate ni argumentos se va a comportar de la misma manera ya sea de manera directa y presencial que de manera virtual y distante entonces creo que hay que empezar a a explorar qué publicaciones seguimos y verificar sobre todo la fuente recordando que si bien no toda comunicación es política la política sí se da a conocer en un formato comunicacional entonces creo que como ciudadanía y desde los frentes en que estemos debemos de verificar que las fuentes sean confiables y no quedarnos con una fuente sino ir a las distintas fuentes e ir también a las páginas oficiales de quien emite los datos es decir si me dicen que un refresco cuesta tanto en promedio pues tengo que irme yo creo a la página de la empresa para saber si es cierto y lo mismo con lo demás es decir servicios gubernamentales servicios comerciales en fin irnos a la fuente original aprender a ver qué es lo que se dice monitorear también pues esta forma nueva de interacción y empezar a sacar nosotros conjeturas si es cierto que son herramientas que podemos utilizar actualmente y que a lo mejor quienes tenemos esa posibilidad tenemos una ventaja sobre quienes no debemos aprovechar esta ventana de oportunidad para nutrir justo la información que nosotros producimos y reproducimos porque al final de cuentas aquella otra porción de población que no tiene acceso a redes sociales o que no tiene acceso a un celular a una tableta al medio digital y solo se queda con lo que los medios de comunicación tradicionales le dicen pues bueno nosotros tenemos esa posibilidad de empezar a fortalecer la cultura democrática pues hasta aquí serían mis comentarios le agradezco mucho al IEPCO el haberme considerado para este foro muchas gracias licenciada seguimos con el ingeniero Héctor Fernando tiene usted uso de la voz hasta por cinco minutos por favor ingeniero muchas gracias si yo yo retomaría lo que mencionaba Felipe me parece muy importante hablar y también lo mencionaba también Flor Deniz hablar de del diálogo y la discusión que ahora insisto el espacio público se está convirtiendo también en este espacio que nos brindan las redes sociales sin embargo habría que acotar esto de discusión entender que la discusión y el diálogo no son algo negativo que el contrastar opiniones es algo positivo algo que requiere la democracia que es indispensable para que la democracia sea sana y que se fortalezca pero que también insisto responsabilidad de cada ciudadano y cada ciudadana entender que el debate se debe dar dentro de ciertos parámetros y con ciertas reglas ya lo decía Mark Twain voy a referir a esta frase ya muy utilizada es más fácil engañar a las personas que convencerlas de que fueron engañadas entonces justamente nos está costando mucho trabajo como sociedad darnos cuenta de en qué momento una publicación que pareciera inocente como puede ser un meme como puede ser un video como puede ser información que se puso en la red está tratando de engañarnos y de modificar la percepción que tenemos de la realidad tiene que existir una etiqueta lo decía por ahí Miguel Ángel en otras palabras pero para conducirnos en las redes sociales y llevar a cabo esta discusión forzosamente hay que seguir ciertas reglas y tenemos que ajustarnos a ellas en esta pirámide de las acciones ciudadanas la base es la información primero la ciudadanía tiene que allegarse de información suficiente y necesaria luego discutirla y analizarla a partir de este análisis de esa información tomar decisiones y una vez que se ha tomado una decisión consciente razonada e informada emprender acciones desafortunadamente las redes sociales nos llevan a que podamos brincarnos las tres anteriores y podamos emprender acciones como poner un twitter un tweet perdón hacer una publicación cualquiera que sea sin siquiera haber analizado lo que se va a poner entonces si no tenemos datos solamente somos una persona más con una opinión entonces será necesario que la ciudadanía tome conciencia de esta responsabilidad que llevan las redes sociales para hacer un uso adecuado de esta herramienta que nos brinda y que sirva efectivamente para fortalecer nuestra democracia que sirva para ampliar el abanico de opciones que tiene la ciudadanía para interactuar organizarse e incidir en su realidad sin embargo insisto si nos brincamos estos tres pasos previos y pasamos solamente al realizar acciones estamos pues construyéndolas sin tener los cimientos necesarios para ello retomar un poco de esta iniciativa que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral a través de bueno en alianza con Facebook esta iniciativa de Soy Digital en la que nos ha llevado a conocer experiencias de personas de todas las edades conociendo el uso de las redes sociales sobre todo me llama a mí mucho la atención el llegar a platicar con jóvenes que están a punto de convertirse en ciudadanas y ciudadanos para hablarles acerca del uso de redes sociales y lo primero que nos dicen es los expertos las expertas en redes sociales somos nosotros porque somos quienes las usamos en el día a día pero al hacerles conscientes de todas estas implicaciones que tienen las redes sociales más allá del mero entretenimiento se causa un impacto directo al hacerles saber que no todas las publicaciones tienen la finalidad de entretenerles sino que también hay algunas que están tratando de influir en su percepción de la realidad y pues que muchas veces esto pasa desapercibido no es algo de lo que seamos conscientes creo que comenzar por hacernos conscientes de esta influencia que tienen las redes sociales en la realidad es el primer paso para recetralizar un uso responsable casi siempre trato de poner sobre la mesa un caso en España tal vez lo hayan escuchado quienes están siguiendo la transmisión el caso de Casandra Vera Paz esta persona que fue condenada por una serie de publicaciones en Twitter que hizo incluso cuando era menor de edad y pues que el caso escaló y tuvo que llegar al máximo tribunal de España porque ya tuvo implicaciones legales para esta persona entonces este caso específico aunque sea en España me ha servido mucho para justamente al momento de llegar con cualquier persona insisto de cualquier edad hacerles conscientes de justamente qué tan difusa se ha vuelto la frontera entre el mundo virtual y el mundo real hasta aquí dejaré mi intervención también agradecer esta invitación y la interacción con las y los panelistas muchísimas gracias muchas gracias ingeniero por su respuesta maestra constanza no sé si desea contestar una pregunta de público nos acaba de hacer uno nos pregunta César Huerta considera que el uso responsable de las redes sociales y la información que en ellos se difunden debe ser un tema o materia obligatorio en las instituciones educativas gracias gracias por tu pregunta César pues yo considero en en el contexto en el que estamos discutiendo y sabiendo que las redes sociales ya forman parte de nuestra vida que si bien son una herramienta y una plataforma pero nos acompañan diariamente durante muchas horas a la mayoría de nosotras y nosotros comentaba que pues en México no todas las personas tienen acceso hay perdón un micrófono está abierto por ahí en México no todas las personas tienen acceso a estas a las redes sociales y a internet sin embargo para quienes si lo tenemos pasamos casi 6 horas como mínimo en redes sociales específicamente ya sea TikTok Instagram Twitter Facebook entre otras entonces si yo considero que debe ser ya una materia o sea tal vez no una materia pero si un tema obligatorio en la en las instituciones educativas para que las niñas los niños las adolescentes puedan entender que si bien la información está en las redes sociales esta también tiene un impacto en en el espacio tanto privado como público ¿no? y un ejemplo de ello es la violencia política que se ejerce contra las mujeres de pronto vemos como las mujeres que deciden participar en el ámbito político electoral se ven sometidas a acoso y hostigamiento por parte de muchas personas en internet y entonces esto parece que no incide en la contienda electoral pero claro que lo hace y no solamente en la contienda electoral sino también en el continuar con este pensamiento de que las mujeres no pertenecemos al ámbito público al ámbito político entonces se perpetúan estos modelos simbólicos de discriminación y de desigualdad como mencionaba el maestro Felipe a través de las redes sociales por eso a mí sí me parece muy muy relevante que las nuevas generaciones en que incluso nosotras nosotros aprendamos a hacer un uso responsable de las redes sociales y a conocer también estos modelos que de negocio y de manipulación que existen para saber que pues si vemos algo en redes sociales hay que confirmarlo que siempre hay que leer las fuentes oficiales ya sea del estado o de los medios de comunicación como este tipo de alternativas para que las redes no se conviertan como como mencionaba Marta en el verdugo de las redes sociales de la democracia perdón hasta aquí dejaría mi participación y también agradezco la invitación muchas gracias maestra continuamos con la intervención del maestro Felipe Fuente le queremos preguntar si está de acuerdo a responder una pregunta que realizaron en Facebook claro bueno en Oaxaca recientemente vimos las reacciones en redes sociales de la ciudadanía respecto al resultado de la elección de la imagen de la glagueza y las acciones que emprendió la Secretaría de Turismo al descalificar al ganador cuál es su su opinión al respecto que las redes sociales pueden ser un escenario propicio para debatir friolerías las redes sociales pueden ser un instrumento para debatir sobre asuntos públicos o debatir friolerías habrá personas que me digan bueno es que no es una friolería debatir sobre el aspecto de la glagueza sobre la imagen de la glagueza dado que es algo tradicional y a través de la tradición es que cómo nos cohesionamos socialmente habrá gente que diga bueno podríamos ocupar el espacio para discutir temas más profundos pero bueno reitero la mejor manera de evaluar la naturaleza de las redes sociales y su impacto en la democracia es midiendo las oportunidades de diálogo entre el gobierno y la ciudadanía y cómo a través de la colaboración colectiva y creativa construimos soluciones a problemas de interés público agrego las instituciones públicas debemos entender que la participación ciudadana va más allá de la participación electoral que las nuevas generaciones tienen la necesidad de ampliar su participación sobre los asuntos públicos lo que el filósofo Pierro Zambayón llama contrademocracia o la politóloga Pipa Norris llama la nueva participación política es mentira que las y los jóvenes desprecen el voto al contrario lo que buscan son más y mejores mecanismos de participación de esto que llamamos la cosa pública y concluyo la desinformación va más allá de ser un fenómeno espontáneo es un fenómeno orquestado por quienes buscan manipular nuestra toma de decisiones poniendo en peligro un requisito fundamental de toda democracia recordemos a Buenfís esta necesidad de tomar decisiones meritadas muchas gracias a todos y todas continuamos ya para finalizar con las opiniones del licenciado Miguel Ángel muchas gracias yo me estaba preparando para las preguntas también que veía ya en el chat y un comentario muy breve sobre las dos preguntas la primera sobre el tema educativo y la segunda sobre todo lo que generó el tema del cartel alusivo a la de la guetza 2023 de Oaxaca primero yo quiero decir que se están transformando los modos de vida cada vez es más evidente la transformación que estamos sufriendo como sociedad muchos de nosotros que venimos de la era analógica estamos pasando a otra a otra era a otra forma de entender la realidad a otra forma de interactuar también el pedagogo marco raúl mejía decía que se requieren ahora políticas de traducción y no necesariamente traducir de un idioma a otro sino traducir fenómenos sociales que están ocurriendo y muchos de los cuales o llegamos tarde o terminamos por no entender respecto al tema educativo efectivamente el tema de la tecnología de la internet de las redes sociales cada vez pasa a formar parte más de los programas de los planes educativos y yo creo que tiene que transformarse el modelo educativo porque estamos entre otras formas de conocimiento un educador argentino del cual no recuerdo en este momento su nombre que decía escribía sobre el aula muerto decía y tenemos que transformar las formas de cómo generamos procesos educativos yo creo que ahí está el gran desafío porque cuando todavía en las aulas se están transmitiendo contenidos para memorizar muchos de estos contenidos ya los encuentran las y los jóvenes las y los niños o adolescentes en las redes sociales entonces tenemos que hacer esfuerzos más por comprender fenómenos por entenderlos por analizarlos por desmenuzarlos y yo creo que ahí está el gran reto en materia educativa y sin duda pues las redes sociales la internet juegan un papel fundamental respecto a la segunda pregunta sobre todo el ruido que se generó en las redes sociales por el tema del cartel alusivo a la guelaguetza yo creo que está del lado de los gobiernos ser más responsables ser más transparentes conducirse con mayor responsabilidad frente a situaciones de esta naturaleza yo creo que aquí en este caso creo que hubo una falla en la comunicación en el modelo de comunicación del gobierno del estado y que generó pues todo esto que vimos en redes sociales no hay que estudiarlo más detenidamente pero creo que si es importante que sepamos que las redes también son canales son formas son modelos también de rendición de cuentas la ciudadanía cada día es más exigente exige que los gobiernos sean más transparentes y que rindan cuentas de sus políticas creo que por ahí yo ubicaría este fenómeno que pasó con lo de la guelaguetza por este por este lado de la responsabilidad gubernamental para finalizar yo quisiera decir empecé en esta última intervención diciendo que se están transformando los modos de vida los modos de convivencia yo creo que hay que ser conscientes de cinco situaciones que están pasando uno lo que ya comentábamos hace un momento es que estamos viviendo una era de la posverdad de la política postfactual donde sobre la racionalidad se imponen pues en muchas ocasiones las emociones actitudes de esta naturaleza que creo que hay que ser muy conscientes que eso está pasando segundo es que estamos en una era que se ha denominado como el fin del poder o la erosión del poder hay que ser conscientes de esta realidad que tiene que ver con los cambios que se están dando en todos los órdenes de la vida pública y de la vida cotidiana estamos también ante un incremento exponencial del más estamos en una revolución del más hay más tecnología hay más gente hay más violencia también y tenemos que hacernos conscientes de esta realidad cuarto que es el tiempo de la movilidad todos se están moviendo a gran escala personas tecnología productos dinero ideas organizaciones cada vez es más difícil al poder controlar esta movilidad y quinto y último estamos asistiendo a un momento de la revolución de las mentalidades hoy por hoy estamos ante una ciudadanía cada vez más exigente que existe que exige libertad que exige igualdad que exige respeto a los derechos humanos con esto quisiera cerrar mi intervención muchas gracias de esta manera llegamos a la recta final de este foro virtual las opiniones vertidas en este espacio son de suma importancia pues hemos escuchado algunos ejemplos del impacto que tienen en la actualidad en uso de las redes sociales los miembros del servicio profesional electoral nacional del jeco licenciada y el ingeniero ganileo les damos nuestros más sinceros agradecimientos a cada uno de ustedes como panelistas y al maestro alejandro por vernos bienvenida los reconocimientos se los haremos llegar vía correo electrónico en un momento y les deseamos a todos y todas excelente tarde no 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 que es lo Gracias por ver el video.